Interpretación. La carta del El Mago sugiere que hay mucha energía creativa y poder en su vida amorosa en este momento. El Mago es un creador, puede que estés en una etapa en la que tienes la capacidad de manifestar tus deseos románticos. Toma la iniciativa para crear el tipo de relaciones y experiencias amorosas que deseas. Usa tu habilidad y capacidad para comunicar tus necesidades de manera efectiva y aprende a escuchar a tu pareja. Es importante que tengas confianza en tus habilidades para encontrar el amor y construir relaciones saludables. Consejos de acción. 1. Crea un espacio para conectarse con un propósito más alto. 2. Usa tu comunicación y habilidades de escucha para crear un vínculo romántico más fuerte con tu pareja y suavizar cualquier conflicto.